Demasiado nomás, luego estoy amando este momento porque la tercera está siendo la vencida Hubo una segunda solamente con Migue, una primera solamente con Jenny Y al fin se nos está dando que los dos están juntos, coincidimos con los tiempos del universo Y tanto Jenny como Migue están con nosotros acá en la cabina de la 106.9 Ya para hablarnos de este último lanzamiento que están compartiendo con todos nosotros ¿Cómo están chicos? Bienvenidas Hola Castuli Hola Castu hermosa, hola a todos que nos estén escuchando, gracias por recibirnos Por favor siempre, para mí ni es un honor que ustedes vengan acá a la cabina Que nos den su tiempo, que nos den un poquitito de su talento Yo ni soy re fan, así re groupie de pura Hey Soul, les amo, les adoro Entonces para mí es un gustazo que ustedes estén acá con nosotros en cabina Así que chicos, háblennos de este último lanzamiento Que es así como que una antesala otra vez a un álbum que ustedes van a lanzar Dentro de poco en el que van a juntarle a todos estos sencillos Que estuvieron lanzando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Totalmente, eso mismo que dijiste Estamos muy felices porque tiramos tres canciones hermosísimas Acabamos de terminar este proceso tan lindo Que nos duró tres años Fue un proceso de producción, de viajes y de shows entre medio Y bueno, hicimos lo que pudimos aquí en las ciudades A la ayuda de Marce Soler, a Juan Romero Y a, bueno, un mundo de músicos también que se sumaron a esto Hay una cumbia que la producimos en Colombia Con músicos colombianos, con la gente de Cruzado Hermosísimo Y hay una guaranía y una polca Me encanta, me encanta que ustedes nunca les sueltan ¡Eso! Le ha estado en hoja la costa Está haciéndonos así Está golpeándose El papá, el padre Es el verdadero El mero, mero El padre El padre y la madre Obvio, olvídate, olvídate, olvídate Ahora bien, me encanta chicos Que ustedes nunca sueltan nuestras raíces Nunca sueltan nuestra música Me encanta que la toman Y la tienen siempre presente Como para que no se nos olvide de donde venimos Yo no tengo en contra absolutamente Pero no, nada, nada, nada En contra de los nuevos ritmos y las nuevas experiencias O los nuevos experimentos que quieran hacer los artistas Pero está bueno también acordarnos siempre de donde venimos Y no olvidar esas raíces Porque es tan linda nuestra música Nuestra música Y tampoco son los artistas así Que lo traen con la frescura Que ustedes lo traen con sus canciones Ay, muchísimas gracias Cash Bueno, nosotros Eso es lo que somos, ¿verdad? Nosotros tenemos ese ya G.O. por dentro Ay, amo Y hace poco justo conversamos Sobre esas cosas con otros músicos, ¿verdad? De qué es lo que va a suceder Si en Paraguay dejamos de consumir la música que se produce acá La música que habla de lo que nos representa La música que habla nuestra lengua Y de nuestra idiosincrasia Y nuestra cultura en general Vamos a terminar desapareciendo también como identidad Lo necesitamos Termina el legado Termina la cultura Termina todo Encima que tan difícil es tener cultura Eso es lo que yo siempre hablo con todos los artistas que vienen acá Que a mí me re preocupa Porque cuando vos querés hacer así un trabajo de investigación No hay biblioteca No hay acervo No hay dónde ir a recurrir Para encontrar nuestra información Nuestro dato Y a veces me enoja Cuando encuentro que hay Hay bibliografía Pero de extranjeros Que vinieron a estudiarnos Sí, es muy loco eso ¿Por qué nosotros no nos queremos estudiar? ¿Por qué no nos queremos escuchar? Eso es lo que me decís Uy, nerviosa Pero entonces esto Esto que vos decís es súper cierto, Jenny Porque si no va a desaparecer Vamos a desaparecer ¿Y de dónde vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrarnos para conocernos? Y sí, eso es lo que hace el arte para una cultura Te permite ver Qué es lo que sos Qué es lo que te representa Qué es lo que te hace sentir orgulloso Y único en el mundo Y te diferencia en un mar Hay de todo nomás luego en el mundo Pero ¿sabes qué? No hay lo que hay Acá en Paraguay tenemos Esto es justito Es la figurita que completa la luz Sí, tenemos un valor agregado Hermosísimo Y eso se ve en todos nuestros toques En el extranjero Ya sea en Londres En Japón Sí En todos lados La verdad que nuestro guaraní Es lo que nos diferencia O sea, imagínate que ustedes se fueron a Japón O sea, tipo cavaron un pozo Y llegaron allá al otro lado del planeta Tres días no entendíamos ni qué hora era No entendíamos nada Así todo Los más shalai así con el jet lag Como se dice Y ustedes se fueron A hacer arte A mostrar su arte En un idioma que Gordi y los japoneses ni se van a imaginar Ese sonido nuestro Quemaron bulbo con nosotros Se volvieron locos Nosotros somos como exótiques Por allá Es muy loco con nuestro poncho Y él Pero en serio quemaron bulbo Así Explotó cuando le vieran Al verle nomás Luego después al escucharle Dios mío Se fueron Fue increíble Realmente Es como O sea, es un honor Que en Japón Hayan recibido nuestro proyecto De la forma en lo que Como lo hicieron Porque lo que nos dimos cuenta Es que Son súper Delicados Son súper meticulosos Y las cosas Exclusivas Las cosas diferentes Y únicas Son Son muy De eso De esa cultura Por eso también La influencia que tiene Japón En la cultura paraguaya En algunos lugares de Paraguay Es hermoso Lo que sucede Japón y Paraguay Tipo cosas de Ñanduti Con Con joyería japonesa Que Que se está entrelazando Hay más escuelas de arpa en Japón Que Paraguay Hay más De arpa paraguaya Nerviosa Si no me pone Viste lo que te dije Hay más escuelas de Ñanduti Si Entiendes Allá que acá Es que yo En la época de la pandemia Tantas cosas hicimos En la época de la pandemia Tante coreíla Yo estaba en casa No me diría que bordara Ñanduti Yo quería bordar Ñanduti No te amo Demasiado Quería bordar Ñanduti ¿Verdad? Y yo así buscando 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 ¿Dónde? 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 ¿Verdad? Y mi amiga Mi amiga que Vive en Estados Unidos Ojo Atende esta conexión Que hicimos Mi amiga que vive en los Estados Unidos Me dijo Yo tengo un manual Pero está en japonés Y obviamente que no entiendo Ni atrás ni adelante Pero yo miro nomás los dibujitos Porque hizo el paso a paso Está perfectamente Entonces yo no leo nada Todo está en japonés Y me acuerdo que me mandó las fotos Y yo así llorando internamente ¿Qué pico me va a servir? Esto ni si me manda por PDF ¿Vos sabés que le conocimos a esa señora? Que hace el libro No te puedo creer La que hizo ese libro Le hizo el libro Le conocimos a la señora Y se fue al concierto de Purahei ¿Vos entendés que una japonesa Hizo un cuadernillo tutorial? Sí, sí, sí Y se forra ya De verdad Gana mucha plata con el Ñanduti Es una cosa que a mí Porque acá Yo le conozco a una chica Que hace Y justamente con ella Yo tomé clases virtuales Mega, mega complicated De Avery Lavigne Era ese momento De tratar de hacer en casa Mirando así la combo Pero bueno Salvamos la situación Es súper, súper complicado Pero es una de las pocas Si no es la única Que yo conozco Que trató de volver Más accesible Y amigable el Ñanduti Para que alguien Que quiera aprender A hacer su Ñanduticito Pueda hacer en su casa Con sus clases virtuales Y ella te mandaba Todo el kit Así con los hilos Con el bastidor Con la tela Pero si no Si no es una de las pocas Es la única en el país Que hace eso Y después le tenés A esta señora Que ustedes le conocieron Que imagínense Otra vez Volvemos a lo que les decía Hace un rato Un extranjero Toma valor A nuestro arte Y nosotros estamos Estamos en la nebulosa Sin esa educación inicial Que falta en arte Porque eso nomás Es lo que nos falta Que desde chiquititos Nos hagan Nos hagan consumir Para después Por consecuencia Valorar Nuestro arte Nuestra identidad Y a nuestros artistas Obviamente Toda la razón Es por eso Que estamos acá Promocionando Este material Es por eso Que siempre existe Este espacio Para ustedes Que gusto Muchas gracias De verdad Estamos muy felices Por este material Métanse por favor A Spotify Estamos en todas Las plataformas digitales Tenemos este Este disquito Que vamos a lanzar ahora Tres canciones Tiene Barquito a Cajatá Me encanta Eso que está sonando ahora De fondo es Soles en la luna Y amores pasajeros Este epecito Por así decirlo Se llama Viaje Pero se va a ensamblar Por así decirlo A todos esos temas Que ustedes ya vinieron lanzando Con desapego En el endapayú Etcétera Etcétera Después se va a ensamblar Así todito En un álbum Esos temas En un álbum Sí El mega El mega Ahí está Exactamente El verdadero Por eso es que ustedes Siempre tienen que estar atentos A las redes sociales De los chicos Ustedes siempre tienen que Estar ahí pendientes En redes sociales Como pura Hey Soul Les encontramos así de fácil Así mismo Y ni que decir Aún más fácil Va a ser que ustedes Los encuentren a los chicos En las plataformas Tanto en Spotify Como en Apple Music Ahí van a estar encontrando Todas sus canciones Y en YouTube Obvio también tienen Que estar al pendiente De sus videos Y de sus visualizers Como se dice Ahora chicos ¿Cierto que se presentan En la chispa En estos días? Eso Sábado 4 de mayo Ah no El sábado Habrán ya su agenda Sí Habrán ya su Entra gratis Que es inclusiva Porque ahí estamos todos Al final Sí Y encima La chispa tiene una magia Así tan particular Tan diversa Así que 4 de mayo Vayan anotándose Vayan siguiéndole ya A los chicos Yo lo que quiero Porque soy una pesada Grupo insoportable Aprovechar que están Los dos juntos Que trajeron la guitarra Van a guitarra Tocarra Ahora En vivo Cantándonos un temita ¿Vos no cantaste tú? ¿Vos sabés que un tiempo Guau en la pandemia también? ¿Todos ya dicen la pandemia? Karaoke es la onda Cualquier persona puede cantar realmente La magua ¿Cuál es tu tema, Karaoke? ¿Cuál es tu tema, Karaoke? Pero no hay ninguno Ya a esta altura del campeonato Ay Te voy a poner roja En la pandemia también Hice un cursito Y ahí también virtual Para aprender a cantar Pero demasiado me daba vergüenza Porque viste que así Yo me escucho O sea, tipo me grababa Me escuchaba y decía Ay, no pega No, no, no pego No pego Raro, es verdad Eso nos pasa a todos No pego A mí también me pasa a veces Ay, Neneva A mí también me pasa a veces Nene, en serio De verdad Bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Está bueno grabarse Es así como mirarse Es así como escucharse ¿Por qué no te gusta? Es por algo Entonces ese algo Tenés que confrontar Tenés que como que ¿Por qué no te gusta? A ver, sentate acá Y vamos a escuchar ¿Entendés? Y tu profe te puede acompañar En ese proceso Y todo se educa Como el cuerpo Sí, eso Eso es lo que es lo hermoso Sí, eso es lo que yo Y la verdad es que Todas las personas Deberían cantar Todas las personas Deberían cantar Sí, yo ahora que estoy bailando Por ejemplo O sea que nos grabamos Y es así Pulir los detalles Que no te gustan Y es muy loco Lo mismo es grabarse Cuando escuchas tu voz Es muy fuerte Es muy fuerte cuando Te grabas Escuchas tu voz Y te grabas Y te ves bailar Porque Hagamos un paréntesis Arre que hay un teló En la ruta ¿Vos sabés que hay un teló No me acuerdo en qué ruta Que se llamaba Motel Hagamos un paréntesis Y él está todo entre paréntesis Entonces yo ahora Cada vez que digo Hagamos un paréntesis La diapositiva del powerpoint En mi cabeza Si me muestra la fachada del teló Hagamos un paréntesis Miguel Narváez Ahora mismo está en el Baila conmigo Y a ti la rompieron No, no, no Unos piecitos estirados Así de bailan Impresionante Jordi Mi tele se derritió Del fire Todo emoji de fuego Cuando salió Miguel A bailar Y eso Eso también Obvio te va a ayudar Muchísimo también O sea ustedes dos Son demasiado talentosos Luego en escena Tienen ese swing Espectacular En escena Yeri también está tomando Clases de baile Te cuento Pero El baile es una cosa Que cuando vos te das El cuerpo De manejar el cuerpo Sí También es algo Que todos deberíamos hacer Era bailar y cantar Totalmente Porque ahí vos te das cuenta Las cosas que puedo hacer En mi cuerpo Y te va a seguir pasando A medida que vayas avanzando Porque yo estoy segura Que vos vas a avanzar Muchísimo, muchísimo, muchísimo Impresionante Cómo se está entrenando Gente Mi bebé My princess Mi mamá le conoce Mi bebé le conoce En vocales pues En vocales pues Yo ya te quiero ver En la lluvia Ya te quiero ver En el caño Ya te quiero ver En la lluvia En el caño En la jaula No, no, no No, no me quieres ver Paul purajera Salsa, cha-cha-cha Yo cuando Cuando estuve en el ritmo De cha-cha-cha Me vi mi cinturita No sé si lo que era así ¿Entendés? Ese fue el ritmo Liposcultura ¿En serio? Porque bailaba Yo me salía Cadera, cadera, cadera A vos Sabes que lo que tienen ustedes Que son los músicos O sea, ya le conoces A la música Sí, ya tenemos O sea, imagínate Yo cero Yo cero Tenía que Meter y asimilar El tiempo en mi cabeza Y después combinar Eso con movimientos De cuerpo Y con los movimientos Que yo decía Esto es antinatura Como el cuerpo Se va a doblar así Le decía A la profe Y en mi cabeza Un, dos, tres Cha-cha-cha Un, dos, tres Sí Ese es ritmo Liposcultura Bueno Y prepara Entonces ¿Se parece lo que Van a necesitar bailar? Ese es lo que Vamos a necesitar Retomar Después ese Después no se sorprendan Si Pura Hey Soul Se pone a actuar Con Paul Con Caños ahora Con Jaula Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Estamos pasando Por un proceso Con Pura Hey Soul Y estamos preparando Un show hermoso En serio Para el 4 de mayo Unas cosas Preciosas Como para que Todas participemos De un ritual También cumplimos 11 años Con Pura Hey Y eso es lo que Nos dimos cuenta Que Que pucha Que mucho tiempo Que pasó Y seguimos acá Seguimos trabajando Seguimos queriéndonos Seguimos compartiendo Nuestro trabajo Realmente necesitamos Celebrar En familia Y juntarnos Un poco A agradecer A pedir deseos Así que dijimos Que el 4 de mayo Va a ser como Un ritual Ahí para recordar Agradecer Y pedir deseos Me encanta Amo, amo, amo Siempre brujes Me encanta Siempre manifestando Siempre en esa Obvio Chicos Aprovechando que ustedes Están acá Sería hermoso Escucharles Disfrutarles Así que yo les dejo A ustedes Que ustedes elijan La canción Que les nazca Que quieran Interpretarla En vivo El hecho Que ustedes Ya estén acá Nomás lo ya Es lo máximo Así que lo que sea Que nos quieran cantar Va a ser así Un año Un honor Escuchar Gracias Bueno un saludo A toda la audiencia La urbana Vamos a hacer Esta canción Con mucho cariño Una serenatita Que se llama Ayú Merendape Ayú Merendape Rúmumpe Agüete Debe apú Ajeita Lece Misherendape De roveta Y teme Para que se pube Y con La luna Llena Y las Estrellas Te canto Desde Mi alma Las notas Vuelan Acércate A la reja Cariño Mío Vengo A lucir Mis coplas A nuestro Amor Yo sé Que si soy Digno De tu Cariño Por eso Te brindo Mi corazón Acércate A la reja Cariño Mío Vengo A lucir Mis coplas A nuestro Amor Yo sé Que no soy Digno De tu Cariño Y aún así Te brindo Mi corazón Acércate 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 Cariño Mío No soy No soy Dios mío Qué hermoso Qué hermoso Qué bello Qué precioso Jesús Gracias por Dios mío Qué gusto Gracias Amigues Por No Por favor Gracias a ustedes Por venir a emocionarnos Y a iluminar Todo de repente Veo todo en colores Y así Todo con brillito Después de este momento 4 de mayo Esa es la fecha Ese es el día En la chispa Gratiro La gente No se preocupen Por entrada Porque lo que le gusta A Purahe y Soul Es compartir su arte Y cuando están en la calle Cuando es gratis Más Gratis Más rico Le da Gente Escuchen por favor Nuestras nuevas canciones Que están buenísimas Pueden hacer cualquier challenge Que se les ocurra Manden Envíen las canciones Dediquen las canciones Que son para eso Sí Y apréndanse un poco A ver cuál de estas tres últimas Es su favorita Esa tarea Le dejo un poco A la gente Que está escuchando Por primera vez Las canciones Son de temáticas Bien diferentes Las tres A ver un poco Cuál es la que La favorita del momento Y tienen tiempo Tienen tiempo Para aprenderse la letra Entonces El próximo 4 de mayo Se van y sacan Las cuerdas vocales Por la boca Cantando Y gritando Con los chicos De Purahe y Soul Te bajas Sí, ya Me agendo Gordi Me agendo Porque como dijiste Gratis es más rico Bueno, vamos a irnos A la chispa A disfrutar Del show De ustedes No porque sea gratis Sino porque son ustedes Y porque da gusto Verles en vivo No porque sea gratis